Música Y con orgullo catracho, bailamos nuestro portón Para decirle, patria mía, que te llamamos en el corazón ¡Viva Honduras! ¡Sí, señor! ¡Y bien, todos los padres! ¡Vengan, todos los padres! ¡Vengan, todos los padres! ¡Vengan, todos los padres! ¡A bailar, brasileña! ¡Vengan, todos los padres! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.